... Pesan ahora 39 minutos de las 9 de la mañana. Siempre que hablamos del tema cáncer es un tema sensible que despierta la atención de nuestra audiencia. Lo que tal vez debería despertar aún más la audiencia y la atención de nuestra audiencia y del público en general es la poca atención que le damos a la prevención justamente del diagnóstico, en particular del de piel, que es el que nos vamos a ocupar esta mañana. Sobre esto justamente, la Roche-Posé está realizando aquí en la Expo Prado una serie de acciones, de actividades vinculadas a este asunto. Y es interesante detenernos aquí porque, por ejemplo, expertos de esta firma realizan diagnósticos personalizados de piel de lunes a miércoles desde las 13 hasta las 7 de la tarde y de jueves a sábado desde las 13 hasta las 20 horas. Además, por cuarto año consecutivo se pondrá en marcha la campaña Salva tu piel, que acerca a la población la posibilidad de acceder a una consulta dermatológica sin costo, en donde los profesionales evalúan todos los lunares del cuerpo de los pacientes. ¿Por qué les planteaba más temprano el tema de la atención? Porque un estudio realizado a nivel mundial reveló que los hábitos de protección solar en la población son insuficientes. Y yo creo que con el término se quedan cortos. Un 88% de los consultados aseguró que no usa sistemáticamente todos los medios de protección durante la exposición justamente a la luz solar. Un 77% expresó que no se protege todo el año, sino únicamente en verano. Y un 15% indicó justamente que no usa protector solar. Vamos a profundizar esto esta mañana recibiendo al dermatólogo Julio Magliano, que es docente, profesor adjunto en el hospital de clínicas, doctor Manuel Quintela. Y también a Mariana López, representante de Relaciones Médicas de la Roche-Posay. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Mariana, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien. Muchas gracias. El gusto para nosotros de recibirlos aquí. En primer lugar, doctor, cuando hablamos de cáncer de piel, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo son sus presentaciones? ¿Y a qué deberíamos prestar atención a la hora de poder realizar un diagnóstico precoz que mejora ostensiblemente el proceso para la recuperación justamente de esa enfermedad? Exactamente. Nosotros, cuando nos referimos a cáncer de piel, nos referimos a tumores malignos de la piel, que los más frecuentes son los carcinomas, y dentro de ellos los más frecuentes son el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. Hay otros tipos de carcinomas, pero son menos frecuentes. Los más frecuentes son eso. Y después, gran parte la ocupa lo que es el melanoma, que es el tumor que aparece en personas jóvenes y que ese sí puede dar metástasis. Los carcinomas es muy bajo el porcentaje de metástasis. Entonces, ¿cómo detectar, por ejemplo, los carcinomas? Una lesión que aparece, que sangra, que no cura o que genera como una cascarita, al tiempo esa cascarita se cae, cicatriza y vuelve de nuevo esa herida. Entonces, eso hay que prestar atención, ¿no? Porque uno si se hace alguna herida, cicatriza y esa herida desaparece o puede ser una cicatriz. Entonces, una herida reiteradamente en el tiempo, que aparece, sangra, molesta, hay que consultar porque eso requiere de hacer una biopsia y analizar ese tejido para descartar un carcinoma. No hay que confundirlo ahí con lo que puede ser la diabetes, que puede propender a que las heridas demoren más en cerrar, digamos. Claro, ahí muchas veces, si bien, dependiendo de la herida, en el diabetes, es porque lo que pierde la sensibilidad al diabético, por ejemplo, en los pies se puede lastimar y no verlo. Pero, por ejemplo, si es en una parte visible, tiene el antecedente que ahí hubo un traumatismo, una herida, entonces, pero a veces estamos, me apareció esto, mirá, una herida tal, no le dan bolilla, cicatrizó, al tiempo en el mismo lugar aparece o una lesión que va creciendo, ¿no? Claro. En cuanto a melanoma, hay un porcentaje que puede aparecer de un lunar, o sea, un lunar que se transforma en melanoma. Los lunares son las manchas marrones, que las células que lo componen son los melanocitos, entonces el melanoma surge de ahí. Pero hay un mayor porcentaje de los melanomas que aparece, que se llama de novo, o sea, que aparece sobre piel sana. Entonces, una lesión nueva que aparece, o una lesión preexistente que cambia de color, uno lo mira, tiene distintos tonos de marrones, o aparece el color rojo, azul, y con síntomas también, picazón. Nosotros para la parte melanoma lo que tenemos es la regla del ABCD, que es la simetría, o sea, que uno cuando parte una lesión por la mitad, las dos mitades tienen que ser simétricas, o sea, si no hay simetría, eso puede hacer sospechar. Los bordes irregulares, los colores, como ya mencioné, y el diámetro mayor de 6 milímetros, que es la parte posterior de un lápiz o una lapicera común, cuando es ese tamaño también, o sea, lo ideal sería que toda la población se chequee, por lo menos una vez por año, consulte al dermatólogo para quedarse tranquilo de que no presenta ninguna lesión. Doctor, ¿cuál es la incidencia de estas enfermedades o de estas variantes en Uruguay? Sí, nosotros nos basamos en las cifras que lleva la Comisión Horaria de Lucha contra el Cáncer, que es de acceso online, y ellos van informando de periodos de 5 años, actualmente la última información es el periodo que va de 2016 a 2020, y en esos 5 años, si uno hace el promedio por año, se diagnosticaron 3.200 casos de cáncer de piel, o sea, todo ahí, carcinomas y melanoma incluido, y la mortalidad, o sea, si uno hace el promedio por año de los pacientes que fallecieron de cáncer de piel, 92 pacientes fallecieron por año en ese periodo. La incidencia va en aumento, tanto de, también lo mismo que de la mortalidad, porque uno va comparando esos periodos. Pero hoy en día se trata de diagnosticar precozmente las lesiones, entonces estamos tratando con este tipo de campañas de prevenir, ¿verdad?, o de disminuir esas cifras. ¿Es notoria la diferencia entre un diagnóstico precoz a un diagnóstico ya con la enfermedad avanzada? Para melanoma, sí, o sea, cuanto más precoz se detecte el melanoma, más curable va a ser, obviamente, cuando el melanoma es avanzado. Digo, hoy en día, con el avance de los tratamientos oncológicos, han mejorado mucho, pero bueno, lo ideal es agarrado a tiempo, que solo con la cirugía el paciente está curado, los melanomas finos, y bueno, después cuando es avanzado, ahí ya hay otros tratamientos, ¿verdad? Mariana, ¿cuáles son las acciones que estás llevando adelante la Roche-Posea aquí, en la Expo Prado? Bueno, estamos con un stand interactivo, en realidad nosotros es el cuarto año consecutivo que estamos haciendo esta instancia de chequeo de lunares, pero esta vez inauguramos el cuarto año acá por primera vez en la Expo Prado. Bueno, por supuesto vamos a participar todos los días que dure la Expo, pero desde ayer estamos chequeando lunares, hoy también estamos, y mañana, ahora en el horario de la mañana, de 9.30 a 12, con médicos de la Unidad Académica de Dermatología del Hospital de Clínicas, y bueno, a todos aquellos que se acerquen pueden pasar a chequear sus lunares de forma gratuita. Obviamente esperamos mayores de edad, en este caso, si son menores, acompañados de un adulto. Obviamente las escuelas en este caso no participan de esta instancia, pero sí estamos recibiendo escuelas y colegios, de forma didáctica, se les va enseñando las buenas prácticas para protegerse del sol, y bueno, también pueden pasar a ponerse protector solar luego de esa charla, que es muy lúdica y la verdad que presta mucha atención. Hay una información que está contenida en el documento que preparamos para la entrevista, que señala que un estudio realizado a nivel mundial reveló que los hábitos de protección solar en la población son insuficientes. Lo compartíamos recién en la introducción a la entrevista. Pero me quedé con una frase en la que la gente no cree que los protectores solares den cuenta justamente de aquella tarea que tienen que cubrir. No creen. Cuando esto no se trata de una cuestión de creer o no creer, hay un proceso químico, médico, eventualmente, que deriva justamente en eso. Primero desde la visión empresarial, Mariana. Cristina, ¿cómo advierten ustedes el tema de que la gente no crea en la protección que les puede dar estos productos que justamente se crean para este fin? No, hay estudios científicos que avalan esto, así que no hay discusión alguna. Creo que va mucho en educar a la gente. Ya los niños hoy saben mucho más de lo que sabíamos nosotros cuando éramos niños, pero va en educarse al respecto y entender la gravedad del asunto. O sea, cuando uno puede llegar a tener un melanoma por no protegerse del sol, o sea, va sobre todo en el tema educación de nuestra parte. Nosotros siempre trabajamos en la prevención y concientización desde la marca y obviamente los médicos también aportan toda la parte de ellos para que eso suceda. Doctor. Sí, ahí hay dos temas que me gustaría aclarar. Por un lado, digo, el tema de no creer en los protectores, eso es respetable de cada paciente porque muchas veces nos encontramos con controversias. Por ejemplo, me acuerdo que en la pandemia cuando veníamos pacientes que había que consultar si estaba vacunado, había pacientes que no se habían vacunado y bueno, decía yo no me voy a vacunar, etc. Entonces, eso es respetable. Desde el punto de vista científico, los protectores solares, obviamente que de laboratorios importantes como estamos hablando de la Roche-Posay, se testean y se hacen pruebas donde ahí lo que se hace es ver el tipo de fotoprotección que produce. Pero ¿qué pasa? Nosotros los dermatólogos lo que preconizamos como hábito de fotoprotección son lo que se denominan medidas físicas. O sea, buscar la sombra, no exponerse en los horarios entre las 10 y las 17 horas, usar lentes con filtros, usar sombreros de a la ancha, ropa adecuada. Hoy en día, si bien sé que no puede acceder toda la población, pero cada vez se hace más accesible el tema de las ropas que vienen incorporadas con un factor de protección. Y en los lugares donde no se puede proteger con esas medidas, aplicar el protector solar. El protector solar no se puede aplicar como medida única de fotoprotección porque, o sea, al principio la gente lo usaba así. Va acompañado de una serie de medidas. Va acompañado. Es como un accesorio a las medidas físicas. Y bueno, siempre lo ideal, sé que muchas veces la accesibilidad a un dermatólogo puede llevar mucho tiempo, pero lo ideal sería que el dermatólogo le recomendara también porque hay gente que compra protectores solares que no son adecuados. Ahí va. Pero ahí es central, en todo caso, doctor, o mejor dicho, lo planteó como pregunta, que es si una firma, como en este caso la Roche-Posé, plantea un producto que está testeado, que está corroborado, ya no pasa únicamente por yo creo o no creo que me ayude. Es, me ayuda, no es como medida única también, ¿no? Sino que va acompañado de una serie de acciones, ¿no? Exacto. Ayuda y ayuda mucho, digo. Hay, ¿qué pasa? Aquellas personas que se interesan, por ejemplo, por su piel y por la belleza, el protector cereal sería el ideal anti-age. O sea, si uno se fija la piel donde nunca se expuso al sol, por ejemplo, donde tenemos la ropa interior, va a ver que esa piel está blanca, no tiene arrugas, no tiene manchas. Entonces, gran porcentaje de lo que es el fotoenvejecimiento o el envejecimiento de la piel está producido por el daño a la ración solar. ¿Qué es Antelios, Mariana? Antelios es nuestra gama de protectores solares, en donde tenemos protectores para rostro, protectores para cuerpo, tenemos algunos que son dermopediatricos, precisamente para usar en los niños. Y en realidad es una gama muy amplia, tenemos para rostro, para pieles grasas, para los que buscan, para trabajar lo que son los temas de la edad. Bueno, para todos tipos de piel tenemos cualquier tipo de protector. Y nada, la verdad es que van a encontrar, según la necesidad de cada uno, el protector adecuado. No hay excusas, o sea, la textura, nada, la fluidez o no del producto, o sea, hay mucha variedad de importantes. Doctor, con respecto al tema de los grados de la fotoprotección, como usted le llamaba, porque da la impresión de que cuanto el producto nos dice que tiene más grados de protección, más tranquilos debemos estar. ¿A partir de qué punto es esto real y a partir de qué punto ya en realidad da lo mismo tener este grado o el grado 10 puntos más arriba? Sí, lo que tú te referís es al factor de protección solar que viene señalizado como SPF, que lo simbolizan como 30, 50, eso se refiere a la protección frente a la radiación ultravioleta. Y ese factor que dice ahí fue el que fue testeado en el laboratorio a una determinada cantidad, que por lo general son 2 gramos por centímetro cuadrado, que si uno se pone a analizar, cuando nos aplicamos protector solar nunca nos ponemos esa cantidad. Entonces hay estudios que se demostraron que, por ejemplo, si se reduce la mitad, o sea, de la cantidad que fue testeado en el laboratorio, el factor que dice ahí baja mucho con respecto a ponerse, digamos, la cantidad adecuada. Y por otro lado está realmente lo que es en el laboratorio. Por ejemplo, un factor 30 con respecto a un factor 50, la diferencia, la curva es exponencial, o sea, de 30 para abajo, sí hay diferencias, pero de 30 para arriba, por eso nosotros recomendamos 30 más, de 30 para arriba. Por ejemplo, el factor 50 protege menos de 2% más que el 30. Entonces también van a encontrar factor 100, eso es la diferencia entre un 50 y un 100, no es que protege el doble, el 100, sino que hay un 1% más. El tema... O sea, no es logarítmico, digamos que... No, exacto. Y qué pasa, por qué nosotros recomendamos en algunos pacientes factor 100, por ejemplo, o factor 50, por eso que yo te mencionaba anteriormente, sé que se van a poner la menor cantidad, entonces por lo menos un poco más de protección van a tener, pero no es que un 100 proteja el doble que el 50. Mariana, si te parece, repasamos lo que está ocurriendo aquí en la Expo Prado para aquellos que están por venir, aunque sea en esta jornada de cielo cubierto y amenazante de lluvia, o para los próximos días que tengan pensado pasar por el periodo ferial. Perfecto, para quienes quieran chequearse lunares, vamos a estar hoy con los médicos de la Unidad Académica de Dermatología del Hospital de Clínicas hasta las 12, y mañana en el horario de 9.30 a 12 también para chequeo de lunares. El stand va a estar abierto durante toda la instancia de la Expo y van a poder pasar, ya te digo, las escuelas y colegios con sus niños pueden pasar a ponerse protector solar, porque lo que queremos acá es promover el uso de protector solar en esta Expo que es al aire libre. Y también pueden informarse sobre nuestros productos, participar de juegos que vamos poniendo de a rato, llevarse algunos premios, así que bueno, los esperamos en todo el horario de la Expo. La clave, doctor, en cierre ya, es, porque veo pasar muchas escuelas, y lo comentaba recién Mariana, ¿es en los niños es donde podemos hacer el gran cambio, si bien somos los adultos, lo que deberíamos tomar más conciencia? ¿Es en los niños tal vez donde tendríamos que enfocar mayormente las baterías? Exacto, los niños fotoprotegidos disminuyen un 78% el riesgo de padecer cáncer de piel en la edad adulta. En los niños donde hay que preconizar esto, porque por ejemplo las quemaduras solares en los niños aumenta el riesgo de cáncer de piel en la edad adulta, siempre estamos hablando de la edad adulta, menos el melanoma que puede aparecer a cualquier edad, ¿no? Lo más frecuente obviamente que es cuando de la adolescencia para arriba, pero puede aparecer a cualquier edad. Doctor Julio Magliano, dermatólogo docente en el Hospital de Clínicas, Mariana López, representante de Relaciones Médicas de la Roche-Posé, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.